Nakamas, he de admitir que últimamente estoy teniendo unos problemas con las camisetas de Aliexpress de One Piece que no puedo con ellas, o sea, esta ya es la tercera que cae, o sea, es que os lo juro, y no es ningún patrocinio ni pollas en vinagre, es que estoy yo en Aliexpress buscando cosas de One Piece y de repente por tres putos euros encuentro una puta camiseta, pues yo no sé qué queréis que haga, Nakamas, o sea... Oye, Quinto, pues no te la compres, es que no tienes por qué comprarla, es que ¿por qué la compras? ¿Y por qué no? ¡Buenos días, Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo Preguntas y Respuestas. Ya sabéis cómo funciona esta vaina loca del Preguntas y Respuestas, vosotros vais a los comentarios y ahí dejáis vuestra preguntita, o vuestro comentario, no tiene por qué ser una pregunta, obviamente, y pues si hay suerte, cuando toque un pir, pues aquí el Tito Quinto la coge, la coge en el sentido español, no en el sentido latinoamericano, que conste, y la responde. A todo esto, avisaros de que este viernes estaré de viaje, estaré de vacaciones y no podré grabar review, no podré grabar la review, pero no pasa nada, porque bueno, no pasa nada más o menos, porque... Dejaré un vídeo programado, o bien para el viernes o bien para el sábado habrá un vídeo preparado y además, ahora sabéis que hay una función como de historias, como las historias de Instagram. Pues YouTube, con todo su nabo gordo, ha cogido y ha copiado este funcionamiento, esta herramienta de Instagram y de Snapchat, y la ha dejado en YouTube, con lo que podré, pues, hacer un par de historias, aunque sea opinando sobre el capítulo o así. La verdad es que a mí, lo de las historias de YouTube me parece una idea maravillosa, porque es que permite hacer esas tonterías de que quiero comentar un capítulo en 20 segundos dando mi opinión, pues no tengo que hacer un vídeo para dar mi opinión, o sea, cojo 20 segundos y lo hago. Y bueno, acabas, empezamos con las preguntitas. Y vamos a empezar fuerte, Thunderlight 14 empieza potente y nos cuestiona lo siguiente. Pregunta, te voy a decir esto muy en serio, ¿tú crees en verdad que Queen está viva? Y bueno, se ve que el hombre lo dice de verdad, no lo hace por hacer la coña, con lo que yo te respondo totalmente en serio. No, es que ni de coña, pero es que ni de coña, es que me ponéis un listado. 20 personajes que más posibilidades de que estén realmente muertos. La primera, Kuina. A ver, primero pondría Ace o Barba Blanca, pero bueno, como seguramente la Kage Kage no Mi de Moria acabe la tripulación de Kurohige, estoy segurísimo de que van a usar como zombies los cadáveres de Ace y Shirohige, segurísimo. Así que dejamos en que la primera de la lista es Kuina. Os habéis quedado todos locos con lo que acabo de decir. No, pero ahora hablando en serio, a fin de cuentas, Kuina es como un personaje objeto de estos que se les llama, ¿no? Pues para dar más profundidad a la historia de otro personaje, como es en este caso Zoro. Kuina realmente ha sido utilizada simplemente para ese pasado de Zoro, para que sea más triste y para que Zoro diga, pues vale, pues si no va a ser Kuina la mejor espada china del mundo, tengo que ser yo por cojones. No puede haber rivalidad entre dos si uno está muerto, entonces tengo que serlo yo por cojones. Y yo creo que ese es, a fin de cuentas, el objetivo de Kuina. Al final, como el de Ace, que Ace es un personaje muy característico, está muy guay y tal, pero a fin de cuentas ha sido utilizado, pues para morir, para que Luffy tenga una razón, para mejorar el time skip y todo esto. O sea, son personajes objeto, que yo les llamo, y Kuina ha sido eso. O sea, ahora si de repente vemos que está viva, que revive, mucha parte del pasado de Zoro perdería tristeza y además esa motivación que tiene Zoro de ser el mejor porque no puede ser lo otro. Perdería mucho el sentido. Santi Pérez hace una pregunta que trata de un personaje que ha sido muy teorizado, muy comentado últimamente, y dice lo siguiente. ¿Crees que será el pirata relacionado con Shirohige quien esté encerrado en la sombra del capítulo pasado? ¿O que ese mismo pirata le enseña el hack elemental a Luffy? Bueno, aquí hay dos ideas. La primera, el pirata, la leyenda latente que dijo Oda que estaba relacionada con Shirohige, que se encontraría con los mugiwaras en este año y sería el rival más difícil que había enfrentado jamás. Y luego está la otra parte que es la del personaje misterioso que no sabemos quién es. Pues este hombre ha cogido las dos y las ha juntado. Ese personaje, la leyenda latente, teóricamente va a ser enemigo de Luffy porque Oda dijo que será el rival más difícil al que se habrán enfrentado. Y yo creo que este hombre, el prisionero de Azkaban, este de aquí, va a ser aliado de los mugiwaras. Y de hecho me atrevería a decir que es uno de los samuráis que Kinemon quiere reclutar. Sabemos que están Shura Douji, Denjiro y Kawamatsu. Pues bueno, Kawamatsu yo ya dije que creo que era el hombre este que iba ahí robando dinero a los ricos y dándoselo a los pobres, el Robin Hood. Y entonces puede ser que Denjiro sea este hombre tan peligroso. O eso, o si no, Scooper Gavan es la otra opción que se me plantea. Y respecto a que sea el que enseña el hack elemental de Luffy, a ver, estamos dando muy por hecho lo del hack elemental. Es una teoría mía, o sea, no es un hecho que ya se ha visto y no sé qué, es sin más. Con lo que creo que estos dos personajes, la leyenda latente y el prisionero no son el mismo, no están relacionados. Y la verdad es que es un poco dolor de cabeza porque estamos a final de año y es posible que hasta ya se nos haya presentado quién es esa persona. Kaido no puede ser porque no es latente, es decir, no ha estado en las sombras callado, ha estado todo el rato activo. Tal vez Im podría ser lo único que desconocemos la relación con Barba Blanca. Pero bueno, ha aparecido este año porque, si no recuerdo mal, Oda dijo que aparecerá, o sea, que este personaje aparecerá y será el enemigo más difícil de enfrentar de los Mugiwaras o algo así. O que han tenido hasta la fecha más difícil de enfrentar, pero no necesariamente quiere decir que se vayan a enfrentar en este año. Con lo que de ser así, pues tal vez se estaría refiriendo a Im, pero bueno, eso queda mucho por ver y descubrir. Hola, ¿cómo andas? Con los pies, gracias por preguntar. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que va a ser el pasado, la ambición y sentido de la justicia de Akainu? Yo creo que tendrá sus razones para ser un loco de la justicia. Y efectivamente, Federico, yo también creo que va a tener un pasado, nos lo van a explicar y de ahí la razón de su justicia tan bestia, tan estricta, tan justicia absoluta. Justicia nazi, como la llamo yo. Y es que creo que Oda va a querer en algún momento, pues ya sea por manos del propio Akainu, un flashback o lo que yo creo que va a ser mejor, contado por alguien, por ejemplo por Aokiji, un miembro que bueno, ahora está con Kurohige, pero realmente yo lo veo más como bueno, aunque esté con Kurohige, algo está tramando por ahí. Entonces alguien como Aokiji o del estilo nos cuente la relación de Akainu con ese mal odio, con ese odio tan asqueroso que tienen los piratas, esa justicia tan absoluta, y yo creo que va a ser en base a su pasado, pues que va a estar rodeado pues de que unos piratas, una tripulación pirata pues asesinó a sus padres, le tuvo preso, es decir, cosas muy 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 malas que hicieron al final que se ganasen el odio de Akainu. Y al final pues un hombre pues que ha vivido con tanto odio y tanta frustración, y también es fuerte, y va ascendiendo puestos en la marina hasta llegar a ser almirante de flota, pues es normal en parte que quiera aplicar esa forma de venganza, esa justicia tan absoluta sobre sobre todo los piratas. Ahora obviamente no voy a ponerme aquí a montarme el paso de Akainu porque no hay nada para basarnos en ello, únicamente un tatuaje de una rosa que puede ser que tenga algo que ver, ¿no? Pues como en honor a sus padres o algo así, que se tatuase una rosa, pero por lo demás la verdad es que no hay nada en lo que fundamentarse, pero yo como pista, como pequeño avance diría yo, creo que efectivamente va a ser todo ese odio, esa justicia absoluta, va a estar basada pues por el pasado tan terrorífico que ha vivido por culpa de los piratas. Cooper nos cuestiona lo siguiente. ¿Qué crees que haya pasado con la espada que tenía Luffy antes de recibir la paliza de Kaido? ¿Se la habrán quitado los miembros de Kaido o puntos suspensivos? Lo primero que he hecho, según he leído esta pregunta, ha sido asegurarme de si Luffy antes de recibir la paliza, cuando usó la cuarta marcha y empezó a dar a Kaido, todavía tenía la espada, porque puede ser que el típico detallito así de Oda, que por lo que sea antes de la cuarta marcha la suelta o ya no la tiene, pues ahí ya cambiaría mucho, pero vimos, he visto, o bueno os pongo para aquí una imagen rápida, para que no salte el copyright, de cómo efectivamente después de haber recibido la hostia de Kaido, pues todavía tenía la katana ahí. Con lo que podemos suponer que antes de entrar a prisión, Kaido o subordinados o quien sea, se la han quitado. Pero Nakamas, es la segunda mano del demonio, algo tiene que pasar con esa espada, obviamente no se va a quedar en el olvido. Una de las opciones que veo posible es que se la den a Orochi, al Shogun, puesto que es una espada de bastante renombre, muy importante y peligrosa sobre todo, y tal vez al Shogun por lo que sea le interesa. O si no, la otra opción es que incluso entrando en prisión o lo que sea, pues por lo que sea le han mantenido con la espada o está por la prisión o cualquier cosilla, y sea algún personaje importante de renombre que vayamos a ver más adelante, o alguno de los nueve vainas rojas estos que están pendientes de aparecer o lo que sea, que se quede con esa katana. De todas formas yo creo que esa espada va a volver, igual no a manos de Luffy, pero sí pues a manos de Zoro, de Tengu, el maestro de Tama, o lo que sea, pero no se va a quedar en el olvido. Yo las dos opciones que veo es esa, o que vuelva a la banda de los Mugiwaras o que la tenga el Shogun. Reibaxdan nos pregunta, ¿Crees que es posible que Kurohige no sea un D? Pues sinceramente no veo posible que no sea un D, o sea, bueno, posible es, pero yo personalmente creo que sí que es un D, y además bastante seguro lo digo, porque es un poco como el D antagonista, el D malvado, simplemente es, si nos fijamos, todo lo contrario a la tripulación de Luffy. Sí, ambos es como que persiguen sus sueños y un poco la búsqueda de la libertad y todo, hemos visto el Kurohige soñador de Haya, con lo que es como que comparten similitudes, pero a la vez son totalmente paralelos y diferentes entre ellos, pero realmente tarde o temprano va a llegar un punto en el que sean las dos tripulaciones más cercanas a conseguir el One Piece y a ser el rey de los piratas. Y es un poco la gracia, la batalla de los D, ¿no? De quién es el D elegido. Y aquí, el propio Shirohige, aquí cuando estemos en esa batalla final, seguramente las batallas, o sea, las palabras de Shirohige retumben ahí y nos haga recordar de que efectivamente Kurohige no es el D que esperaba Roger, no es el D elegido, sino que este es Luffy. Y eso se desmantelará en la batalla final, no en la batalla final final del gobierno mundial, sino en la batalla por ser el rey de los piratas, la que yo creo que se va a dar en Raftel, que es la de Kurohige contra Luffy, ahí se verá de verdad quién es realmente el D, el D destinado a ser el rey de los piratas, a encontrar el One Piece y a poner el mundo patas arriba. Y ese obviamente es Luffy, pero hasta ese momento, aunque lo demos por hecho, se mantendrá esa intriga de quién es el verdadero D capaz de llegar, pero no por ello, no es un D. ¿Qué onda, Quinto? ¿Cuántas teorías has atinado? Ahí ha sido a doler, ¿eh? Ahí ha sido a hacer daño, ¿eh? Y por último, Hox36 nos cuestiona, si Kaido es la criatura más fuerte del mundo, entonces ¿por qué aún no se ha vuelto el rey de los piratas? Después de todo, si es una pelea uno versus uno, Kaido ganará. Asumiendo que eso incluya a los otros Junko, los almirantes y el Gorosei, no importa a quién se enfrente a su tripulación, mientras Kaido se enfrente contra el líder o capitán de la tripulación enemiga. Pues bueno, entiendo un poco por dónde quieres ir, ¿no? A ver, si hace falta a los cuatro pone Glipale, pero si se enfrenta uno contra uno a Big Mom, le gana y roba su Pone Glipale. Si se enfrenta uno contra uno contra Kurohige, pues no sé qué. Así, visto así, pues claro, no te jode, pero no es así porque, si algo ha dejado claro Oda, es que no todos son batallas en One Piece, amigo mío. Ha quedado claro que no basta simplemente con ser el más fuerte, sino efectivamente, o sea, Kurohige, o sea, perdón, Kaido, en ese momento ya está. O sea, desde que apareció y era el hombre más fuerte del mundo, la criatura más fuerte, ya sería rey pirata. Pero es que no es así por varios motivos. Para empezar, porque posiblemente no tiene con quién leer los Pone Glipale, eso para empezar, paso muy importante para ser rey pirata. Paso dos, por muy fuerte que seas, si desconoces que los Mink tienen un Pone Glipale, cosa que no sabe nadie, solamente los Mugiwaras, los de Wano, en plan los del clan Kusuki, digamos, y los propios Mink, nadie más sabe que hay un Pone Glipale ahí. Y el otro está oculto, con lo que repito, por muy fuerte que seas, si no sabes eso, a eso, pues lo tienes chungo en la cama. Y además de que es un poco justificación fácil, argumento fácil, el que voy a decir, pero realmente ha quedado muy claro que todo va en base un poco al destino, ¿no? O sea, de que si estás destinado a poner el mundo patas arriba, eres tú, o sea, pase lo que pase, las hostias que te caigan encima, el que va a ser el afortunado, entre comillas, y hemos visto que efectivamente Luffy lo es y que Roger no lo era. Roger llegó muy lejos, pero Roger no era el destinado a hacerlo, porque si no, lo hubiese conseguido, pero bueno, pues pasaron los factores de que, por ejemplo, la enfermedad, que yo personalmente puse un tuit sobre esto, creo que se la, yo creo que la, la enfermedad se la contagió, por decirlo de alguna forma, Im, con una de sus maripositas, que la pasó y por ello contrajo la enfermedad. Luego también había que tener en cuenta que Poseidón, Shira Hoshi, en ese momento no existía, con lo que no había un arma ancestral en ese momento, y probablemente para el proyecto, todo este One Piece que se va a montar con Luffy, que quería hacer Roger y tal, harían falta las tres armas ancestrales, y en ese momento mínimo una no estaba, con lo que ya a la mierda del plan. Por ello mismo creo que Luffy es el destinado, Roger no lo era, simplemente al ser un D, estar muy enterado de la historia, ser fuerte y tal, pues consiguió llegar hasta esos puntos, pero realmente el que tiene el punto final, el que va a derrotar a Im y toda la mierda esta, pues va a ser Luffy a fin de cuentas, con lo que también el factor destino tira muchísimo, y por ello mismo Kaido, además de ser muy fuerte o lo que quieras, no va a ser ripirata por eso, por el destino, y bueno, los factores que he comentado, de que no sabes dónde están los Poneglyphs, que sepamos, no tienes a nadie que te lea los Poneglyphs, también hace falta muchas labores de navegación que a saber si tiene o no, son muchos factores, no únicamente la fuerza, igual en otros mangas como Dragon Ball, que es, ole mi nabo gordo, qué fuerza tengo, cuanto más grite, más fuerte soy, sin hateo ninguno, es algo cómico, pues ahí, entonces igual sí, enhorabuena, eres el rey de los Saiyan, muy bien, pero aquí para ser el rey de los piratas va más allá de la pelea física, y ha quedado clarísimo Nakamas, y nada más Nakamas, hasta aquí ha llegado este preguntas y respuestas, os repito lo de antes, preguntas ahí abajo, y pues nada, si os ha gustado Nakamas, os agradecería muchísimo si me regaláis un like, y sobre todísimo, si os suscribieseis y os vinieseis aquí a mi tripulación, Nakamas, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! Gracias!